El licenciado Manuel Gurbina, director de Estudiantil de la UFOLI, el licenciado Angel Mayona, director de Deportes de la UAM, profesor Emilio Rodríguez, entrenador de baloncesto del área baloncesto de la UCA, el licenciado Troy Waxon, ingeniero Troy Waxon, director de Deportes de la UICIP, y el licenciado Zahiro Velázquez, director de Deportes de Keiser Universidad Universitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este esfuerzo. Entonces la idea de este proyecto nace así de explicarles un poco. Nos reunimos, este grupo de universidades a hacer un esfuerzo, porque nosotros como Federación Nacional los convocamos, porque creemos realmente que en las universidades está la cantera fundamental del desarrollo del baloncesto de alto rendimiento. Entre estas seis universidades que van a participar en este esfuerzo, hay miles de estudiantes que son posibles candidatos a ser atletas de alto rendimiento baloncesto en un futuro. Entonces hemos decidido hacer este primer esfuerzo, comenzamos a comenzar seis universidades, sí hemos recibido en las últimas 24 horas solicitud de dos universidades, pues lamentablemente ya pasó el congresismo técnico, pero vamos a ver cómo podemos resolver alguna situación, aunque hicimos una convocatoria pública alrededor de esto, pero la idea nace de esa manera. Queremos, como en cualquier parte del mundo, las universidades son la cantera fundamental y del alto rendimiento. En Nicaragua, pues hemos tenido, estamos un poco atasados en ese sentido y hemos querido nosotros dar parte, impulsar esto, hemos tenido una excelente acogida con las universidades y entonces queremos sacar este proyecto adelante. Técnicamente, ¿cómo lo vamos a jugar? Vamos a hacer un evento a dos vueltas, todos contra todos, todos contra todos, a visitas recíprocas en las seis universidades, con la particularidad que van a haber dos eventos en dos universidades que son Keiser y una que durante el mes de abril y durante el mes de mayo tienen eventos internos de ellos, celebraciones de sus universidades y entonces las universidades de este grupo de la liga que participen en ese evento, sus partidos van a ser partidos oficiales de la liga. O sea, los resultados que se ven de estas universidades jugando en estas actividades, nosotros vamos a reconocer como partidos oficiales de la liga. vamos a tener la participación del colegio de árbitros de Mauricio Castellón, que es el colegio operado con la participación de los árbitros primas que están en Nicaragua. El día de hoy me comunicaba la empresa Gator y que nos va a dar la rehidratación. Bueno, entonces, todos vamos a hacer el mejor de nuestros esfuerzos para tratar de capitalizar esto que están haciendo, cuyo objeto fundamental es eso. Miles de jóvenes vienen de los departamentos a estudiar a Managua, a las universidades. Vamos a tratar de captar el mejor talento posible, hacer nuestro mejor esfuerzo y contribuir a que estos jóvenes, una vez que se graduen en sus universidades, saquen sus carreras universitarias, tan bien pues ellos puedan contribuir al desarrollo del alto rendimiento de nuestro deporte. Agradecemos la presencia aquí del licenciado Luis Muñoz, mi profesor de Salón de la Paz. Muchísimas gracias a Luis por estar aquí. Luis sacó cuatro carreras universitarias y él es uno de los grandes usadores del historial de nuestro baronceto. Muchísimas gracias a Luis por acompañarme. Entonces, esa es la idea fundamental. El evento arranca este marzo de 20 aquí en la UAM. El partido inaugural es entre Juan Keiser University. Y el evento termina, la final, el 6 de junio. Ese es el periodo que va a tratar el evento más o menos aproximadamente un poquito antes de tres meses, respetando obviamente los días de Semana Santa. Vamos a jugar cuatro días, pero no, o sea, se juegan lunes y miércoles o martes y jueves. Las universidades nos plantearon de que no querían que sus estudiantes perdieran el mismo día de clase por participar en un juego y es lo correcto. Pues la prioridad, obviamente, es que el universitario es su estudio. Entonces, si una semana se juega lunes y miércoles, la siguiente semana, vamos, martes y jueves, respetando la decisión de las universidades participantes. ¿Cómo es el formato de inscripción? El don Sergio Ramírez nos fascinó el formato que utiliza la FEDUM para los torneos de baloncesto que ellos desarrollan. Y más o menos nos montamos esa idea que está elaborada, que nos parece genial, y así estamos inscribiendo a los estudiantes de las diferentes universidades integrales de sus clubes.